Ya no puedo estar un instante más sin ti De mi corazón, de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Y este es el ritmo y el sabor de tus amigos Reyes del ritmo Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti me siento tan feliz Ya no puedo estar un instante más sin ti Estando junto a ti me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón, ay amor Bésame, bésame, bésame Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Y ahora sí me llegó el amor a lo más profundo de mi corazón